Hola, ¿qué tal? En esta nueva lección de ClasesGuitarraOnline.com vamos a trabajar un tema muy interesante que es el de la continuidad armónica que consiste en enlazar las voces de los distintos acordes de la manera más suave posible. ¿Cómo se consigue esto? Bien, se consigue o bien manteniendo las notas comunes, si es que las hay, entre los dos acordes o, si no las hay, llevando las notas del primer acorde a las siguientes más cercanas del siguiente. Vamos a ver todo esto en dos ejercicios que te propongo en la tonalidad de Do Mayor y utilizando para ello la cadencia típica del YALS de 2-5-1 que la vamos a ver y la vamos a trabajar a lo largo de todo el máster. Vamos allá. Voy a utilizar los acordes primero en las cuerdas 4-3-2-1 y vamos a comenzar en un Re menor en esta posición en el traste de Do1-12 de la cuarta cuerda de Do4-14 de la tercera cuerda y de Do2-13 de la segunda cuerda y el 3-13 de la primera cuerda. Entonces de aquí vamos a pasar al siguiente, al Sol más cercano, el Sol séptima que sería el quinto grado y sería esta posición. Y entonces tenemos, como podéis observar, que este Fa es nuestra nota común entre ambos acordes. Pasamos de este a esta media cejilla con el de Do2-13 de la primera cuerda y nuestro Do mayor, más cercano, va a estar en esta posición. Lo podemos hacer con media cejilla, con el de Do3 o con el de Do4. Y vamos a hacer también el acorde de Do sexta. Así vamos a resolver, vamos a hacer esta posición. Entonces tenemos, nuestra primera posición sería Re menor, Sol siete, en inversión, sería con bajo en Re, Do mayor séptima y Do sexta. De aquí vamos a pasar nuevamente a otro Re menor, en este caso con bajo en Do. Sería esta posición, media cejilla, en el traste diez. Y de ahí vamos a pasar a nuestra siguiente posición de Sol más cercana, Sol séptima, que sería con bajo en Si, es decir, en primera inversión. Entonces hemos hecho esto, Re menor séptima con bajo en Do, es decir, en inversión, a un Sol séptima, aquí. Y ahora tenemos nuestro Do mayor séptima, en este acorde. y pasaríamos de ahí a nuestro Do sexta, en este caso con bajo en La. Como puedes observar, esto en realidad es un La menor, es lo mismo, el Do sexta, que un, perdón, Do sexta con bajo en La, es igual que un La menor séptima. La siguiente posición que vamos a utilizar, entonces, más cercana de Re menor séptima, tenemos esta posición, de ahí pasamos a este Sol séptima, y resolvemos en el Do mayor séptima con bajo en Sol, y Do sexta con bajo en Sol. La siguiente posición la tenemos en la posición 3, tenemos un Re menor séptima, un Sol séptima con bajo en Fa, y nuestro Do mayor séptima, y nuestro Do mayor séptima con bajo en Mi, un acorde muy, muy, muy bonito, el Do mayor séptima este. Y podemos resolver nuevamente en el Do sexta. Entonces, uniendo esta primera parte, o sea, este primer ejemplo, sería, hemos comenzado en esta posición, en la posición de Re menor séptima, ahora Sol séptima, y Do mayor séptima, y Do sexta. Siguiente, Re menor siete, Sol séptima, y Do mayor séptima, y Do sexta. Siguiente, lo tenemos aquí, Sol siete, Do mayor séptima, y Do sexta, Re menor siete, Sol siete, y Do mayor séptima. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a utilizar las cuerdas sexta, cuarta, tercera y segunda. Entonces, nos vamos a buscar otros voicings de estos acordes. Para nuestro Re menor, vamos a comenzar con este Re menor, y lo que tenemos aquí, Re menor séptima con bajo en La, Sol siete, y Do mayor séptima con bajo en Sol. Para resolver nuevamente en un Do sexta, en este caso con bajo en Sol. De aquí, vamos a pasar al dedo cuatro, al traste ocho, de la sexta cuerda, y tenemos esta posición de Re menor séptima, con bajo en Do. Y la siguiente más cercana del Sol siete, es esta posición muy utilizada. Sería la primera inversión del acorde de Sol séptima. Y el siguiente Do mayor séptima, pues tengo muchos dedos en común. Solo cambia el dedo uno aquí. y resuelvo en Do sexta. Ahora nos pasamos al Re menor séptima aquí, con cejilla diez, siempre utilizando eso, la sexta, cuarta, tercera y segunda. De ahí, puedo hacer, perdón, este Do, este Sol séptima, este sería con bajo en Re, y resuelvo en el Do mayor séptima, en el estado fundamental, y Do sexta. El siguiente Re menor lo vamos a realizar empezando en la sexta cuerda, traste trece, luego doce, catorce y trece, esta posición. El siguiente de Sol siete lo tengo aquí. Y resuelvo Do mayor séptima, y si quiero, este último sería Do sexta con bajo en Re. Bueno, espero que te haya gustado esta introducción a la continuidad armónica, un tema muy interesante en el jazz, y que también te sirve para los otros estilos de música. Entonces te propongo que trabajes estos dos ejercicios lentamente, y vayas aprendiendo esas posiciones que tal vez son nuevas para ti, y si no, pues que las vayas afianzando en tu vocabulario armónico. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, y si te ha gustado, puedes darle a me gusta y suscribirte al canal. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!